Invité a participar a un exgobernador del PAN, a Corral, nada más que tiene doble nacionalidad y para ser embajador se requiere tener una nacionalidad, ser mexicano, si se tienen dos hay que renunciar. Entonces, estamos buscando que todos ayudemos y que todos representemos a México y no van a ir los embajadores a hacer labor partidista, van a representar a nuestro país. Además, la política exterior de México está definida en la Constitución, ahí están los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de la solución pacífica de las controversias. Y eso es lo que les estamos pidiendo a nuestros embajadores.